día, cada día. ¡Hola, mujeres! ¿Cómo estás, mujer? ¿Cómo está esa mujer hermosa? ¿Cómo estaba esa mujer bella y hermosa? A ver cómo amaneció esa mujer. Bueno, mujer, vamos a cambiar nuestra percepción y Dios hará milagros en nuestra vida. Ese es un reto. Es un reto querer cambiar mi forma de pensar, querer cambiar mi forma de ver las cosas, querer cambiar las formas como miro la vida, querer cambiar y trabajar en esta cabecita bella y hermosa. Bueno, mujeres, entonces trajo el cuaderno, el color, los colores, el lapicero, todo, todo, porque vamos a escribir, vamos a aprender mucho. Muchachas, tenía dos opciones. Una, me maquillaba y hacía el video a la una de la tarde o hacía el video así. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Verme natural o maquillada? ¿O no hago el video? Tengo que tomar decisiones. La vida es de decisiones. Cada segundo, cada momento de tu existencia es una decisión. Definitivamente cada instante es una decisión. Tú decides cómo vivir. Tú decides qué hacer. Entonces resulta que dentro de ti hay una mujer del futuro y te la imaginas cómo es esa mujer del futuro. Y eso es lo que se le llama visualización cuántica. La visualización cuántica es cuando te imaginas cómo te verás en el futuro. Esa es la visualización. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya veo que están empezando a llegar. Por aquí están ustedes, mujeres. Si me pueden saludar, muchachas, me pueden decir hola, Mariela, ¿cómo estás? Te hablamos desde Paraguay, te hablamos desde Argentina, te hablamos desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia y desde cualquier parte del mundo. Ay, qué emoción. Qué emoción, muchachas. ¿Dónde están? Ver todas las publicaciones. Compartir, compartir. Muchachas, ayúdenme a compartir este video, por favor. ¿Quién hay por aquí? No veo a ninguna. Hola. Si me saludan, hola. Es que para poderlas ver tengo que... Ay, ya vi, ya vi, ya vi, Tiana, Tiana. Compartir, compartan este video, por favor, en las diferentes opciones que tenemos en Facebook, en las diferentes opciones que tenemos en grupos, en sus perfiles. ¿Saben por qué, mujer? Porque cuando usted comparte conocimiento, puede ayudar a otras personas a decirles, ¿sabe qué? No viva tan maluco. Vea, hay una salida. Vea, no viva tan maluco. No viva ni el infierno. Vea, ¿sabe qué? Este es el cielo y esta es la tierra. Todo depende de su percepción. De su percepción. Entonces, ¡hola, Tiana! ¡Jeancarla! ¡Hola! ¡Jeudíncar! ¡Ay, qué rico! Muchachas, ¿desde dónde nos están viendo? A ver, cuéntanos, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde? ¿No viva tan maluco? ¿Estás? Bien. Este es el cielo y esta es la tierra. Todo depende de su percepción. Muchachas, muchachas. Muchachas. No sé si llamará a la profesora o no. ¿Usted qué dice, Tiana? Tiana, como que le gusta la profesora. ¡Profesora! Ella ya ha venido. Tiana, vamos a hacer la guachafita antes de que llegue la profesora. Departamento de Pandó. ¿Dónde queda? Colombia. Departamento de Pandó. Bolivia. ¡Oh, en Bolivia! ¡Oh, qué bien! Bueno, vamos a ver. Diario tenemos que tomar decisiones. La mujer del futuro, nosotras estamos hoy trabajando por la mujer del futuro. La pregunta es, ¿cómo quieres, Tiana, que sea la mujer del futuro? ¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves en el futuro? La visualización cuántica es precisamente el poder imaginarte en el futuro. ¿Cómo me quiero ver yo de 60 años? ¿Cómo me quiero ver yo de 70 años? ¿Cómo me quiero ver yo de 80 años? ¿Cómo me quiero ver yo de 100 años? ¿Cuántos años va a cumplir María Imelda? ¡Cien! Voy por los cien. ¿Quién va por los cien? ¡Choque esos cinco! ¿Quién va por los cien? Yo vivo tan contenta viviendo. ¿Quién va por los cien años? Años. Cien años de existencia. ¿Quién dijo yo? Yo voy por los cien. Cada día más bella y más hermosa. ¡Ay, en serio, María Imelda! De verdad, más bonita, más hermosa. Sí. Mi amor, vea, belleza natural, sin maquillaje, sin peinado. Acaba de salir de la piscina. Eso se llama belleza natural. Voy a trabajar por la belleza del alma. Yo no doy clases de maquillaje. Yo no enseño cómo poner pestañas postizas, ni cómo peinarse, ni cómo arreglarse. Yo no enseño eso. Porque qué pereza tenerme que quitar todas esas máscaras que me pongo para salir bella y hermosa. Claro que me gusta. Sí, me gusta también maquillarme. De pronto un día vengo maquillada. Pero el hecho de no venir maquillada no quiere decir que no voy a hacer el video. Porque yo voy a embellecer mi alma. Y este espacio es para embellecer tu alma. Excuse me. Excuse me. Me gustó eso. Miren la música que escucho cuando escribo. Tan bonita, ¿sí o no? Muchachas, me dan un momentico. Traigo el café. Desde Colombia. ¡Profesora! ¡Profesora! Que Tiana está por aquí toda alborotada, despeinada. Tiana. Ya viene la profesora, mi querida. ¡Ay, ay, ay! Tiana, aténgase. ¡A, téngase! Es a Tiana, hombre. Tiana me hace la risa. A Tiana le gusta que llegue la profe. ¡Profe! A esa profesora será que no va a venir a leer. Ustedes qué dicen. Ya lleva siete minutos aquí. María María. Mira, mija. ¿Qué es eso, pues? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué hacemos. Ok. Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Por qué vamos a leer? Porque leyendo es que se aprende. Vamos a leer. ¿Qué dice así? Dice. He materializado una de las posibles realidades. El mundo tiene posibles realidades y yo tengo que el mundo es como una paleta de colores. Y entonces en esta paleta de colores yo escojo una posibilidad. Escojo una posibilidad. Aquí tengo para escoger. ¿Qué quiero escoger? El verde. Quiero el verde de la esperanza, el verde de la fe. Listo. ¿Y qué hago con esto? Suelto. ¿Sí o no? ¿En eso habíamos quedado o no? Ustedes me van a decir, ¿qué hago con estos colores? Entonces, he materializado una de las posibles realidades. Todas estas son posibles realidades. Usted tiene la posibilidad de seguir enferma. Usted tiene la posibilidad de seguir en depresión. Usted tiene la posibilidad de seguir sin decidir. Usted tiene la posibilidad de dejar que los otros decidan por usted. Usted tiene la posibilidad de que el marido le siga poniendo cachos. Usted tiene la posibilidad de sentirse triste. Usted tiene la posibilidad de seguir sintiendo miedo. Usted tiene la posibilidad de seguir sintiendo afán. Hay todas estas posibilidades. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy a escoger una. La de la serenidad. Yo voy a escoger ser una mujer serena. Ah, qué emoción. Ok, he materializado una de las posibles realidades. Ya escogí ser una mujer serena. Oíste, yo no sé ser una mujer serena. ¿Cómo es una mujer serena, tranquila, serena, calmada, en paz? Ahora, no, no sé. Y ahora sí, ahora sí me dio susto. Ay, ¿qué, Ana? ¿Y cómo no volvemos? Ay, serenas. Ay, es que yo no sé. Es que es un ambiente que no conozco. Porque yo conozco el del bullicio y el del alboroto. Pero el ser serena, no sé. Pero la visualización cuántica es un estado mental. Entonces, usted tiene que aprender a visualizar ser serena. Y primero, finja, ser serena. Finja, 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 finja. Finja. Marimena, pero ¿cómo finjo? Pero esperate, Iberés. Esperate, Iberés. Espérate que sigamos leyendo a ver si logramos entender. Mira. Mira. He materializado una de las posibles realidades. Que materialicé una de las posibles realidades. Lo que entiendo es que si no se tiene significado para la conciencia, no logra materializarte porque no le prestas atención. Entonces, yo le estoy prestando atención a ser una mujer serena. Cuando pregunten, veis, Marimelda, ¿cómo es? Entonces, Tiana va a decir, mira, Marimelda es una mujer muy serena. Ella tiene mucha serenidad. Y la profesora, ¿cómo es? Es así, es afanada. Pero, pero Marimelda, porque la profesora es un personaje que yo elegí un rol, pero en esencia es otra cosa. Yo quiero y yo elijo hoy, a mis 53 años de vida, ser una mujer serena. ¿Usted qué va a escoger hoy? Porque yo la, hoy tengo que sembrar la serenidad, la tengo que sembrar hoy para poder recoger el fruto de la serenidad mañana. Porque si yo no recojo la serenidad hoy, yo no la siembro hoy, mañana no voy a poder. Me gustaría tener una plantita aquí, pero no tengo. Pero el ejercicio se los debo. Yo voy a elegir sembrar la serenidad en mi vida. Ok, listo. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Prestarle atención. O sea, este va a ser el objetivo. Mujer serena. Calmada. Dios, concídenme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Puedo cambiar a mi marido? No. ¿Puedo cambiar a mi hijo? No. ¿Puedo cambiar a mi esposo? Ah, no, ya lo dije. ¿A mis amigas? No. ¿Puedo cambiar a mis clientas? No. ¿Puedo cambiar al grupo de mujeres? No. Entonces, dame la sabiduría para reconocer la diferencia y dame valor para cambiar lo que yo puedo cambiar. ¿Qué puedo yo cambiar? Yo, Marimelda Cardona, convertirme en una mujer serena. Que el día de mi muerte, coloquen, se murió la mujer más serena del universo. Ay, qué maravilla, qué maravilla hacer una metamorfosis como estaba ahora viendo un video. Me gustó mucho. Luisa, gracias por el video que nos pasaste. Entonces, Marimelda era una mujer afanosa. Ahora Marimelda es una mujer serena. Y hoy es el futuro. Y hoy decido plantar una semilla de serenidad en mi vida. Muchachas, ¿me está quedando bonito el verso? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Atención. 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 Tengo que prestar atención. Esto está escrito. He materializado una de las posibles realidades. Lo que entiendo es que si no presta significado para la conciencia, no logra materializarse porque no le prestas atención. El colapso cuántico es una poderosa herramienta, puesto que es un mecanismo que solo el ser humano lo puede lograr, ya que es mediante la visualización cuántica. Ay, pero es que esa palabra yo no la conocía. No es acuática, porque por ahí me dicen es que Marimelda es la mujer acuática. No, yo no soy la mujer acuática, soy la mujer cuántica. Es que me va a rir porque así me dicen muchachas. Es que Marimelda llegó, Marimelda es la mujer acuática. Eso, qué belleza vivir en metamorfosis. Gracias, mi amor, por ese video que nos pasaste tan lindo. Ya me lo vi, me vi toda la transformación de la mariposa. Ay, ¿dónde están las mariposas, mariposas? Muchachas. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no veo ni una mariposa. Bueno, no encuentro la mariposita para la transformación. Vamos a transformar. Voy a transformar la mujer. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vamos a ver si iba así. Bueno, que yo soy muy necia. Ok, ok, entonces, primero, voy a resumir para ir entendiendo porque esto es como una forma de pensar, ¿cierto? Esto es como una forma de pensar. Entonces, usted tiene infinitas posibilidades. Seguir enferma, seguir en depresión, seguir con afán, seguir con miedo, seguir con angustia, seguir con tristeza. Listo. Ahora, voy a escoger, seguir con afán. Ahora, voy a escoger una de todas esas posibles realidades. Yo voy a escoger una que me toca mucho y es que soy una mujer con mucho afán, con desespero, con angustia. Entonces, ¿sabes qué vas con la serenidad? Listo. Ya, escoja una. Ahora, ¿qué tiene que hacer diariamente? Sembrar esa semillita de serenidad. ¿Cuándo la va a sembrar? ¿Cuándo va a sembrar la mujer del futuro la semilla? Esa es una buena pregunta y necesito que ustedes, por favor, me respondan. ¿Cuándo? Ay, bendito María Inelda. ¿Cuándo? ¿Cuándo la mujer del futuro va a sembrar esa semilla de serenidad? ¿Cuándo? Serenidad. ¿Cuál es mi misión? Serenidad. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál? ¿Cuál es mi misión? Ser serena. ¿Y por qué usted sabe que es ser serena? Porque era una mujer ansiosa, afanosa, preocupada, miedosa por el futuro. Ah, ya entiendo. Ya estoy entendiendo. Entonces, tengo una infinidad de colores, de elecciones. Yo, mediante la voluntad y la disciplina, escojo un color de acuerdo a mi problema. Entonces, escogí el afán. Entonces, me di cuenta que era afanosa. Ahora le voy a hacer una transformación, una metamorfosis al afán. ¿Y en qué voy a convertir el afán? Entonces, ¿en qué voy a convertir la enfermedad? ¿En qué voy a convertir la... el miedo? ¿En qué voy a convertir... ¿Por qué está hablando así Marimelda? ¿Por qué está hablando despacio? ¿Ven qué voy a convertir la angustia? Ah, ya entiendo. Entonces, uno escoge primero lo más malo que yo tengo, lo que más me molesta y lo que no me gusta de mí, que es el afán. Luego del afán, estudio qué es el afán. Yo estudio qué es el afán, cuáles son las consecuencias del afán, cuáles son las consecuencias de ser una mujer ansiosa, cuáles son las consecuencias de tener afán y ansiedad, cuáles son las consecuencias de tener y aprendo y conozco mi demonio. ¡Ah! Me gusta esa vaina. Me gusta esa vaina. Me gusta. Entonces, ya después de que yo escojo, le voy a prestar atención a la intención. ¿Cuál es la intención? Convertirme en una mujer serena. Se murió la mujer más serena del universo. ¡Ah! Que le pongan ahí en la lápida. Me estoy visualizando mi muerte. Estoy visualizando mi futuro, porque mi futuro va a ser morirme. ¡Obvio! Lo que pasa es que no sé ni el día ni la hora, pero me estoy preparando para ella. Entonces, yo estoy preparando la lápida. ¿Qué mujer se murió? No, pues mira, Marimil, mira la mujer. Serena. ¿En serio? Sí. ¡Qué bacán! Estoy preparándome. ¿Por qué? Hoy es el último día de mi existencia, porque si no amanezco mañana, fui hoy. ¿Cuándo va a ser? No tengo idea. Esa parte no me la pregunto, porque yo no sé qué día me voy a morir. Pero, mientras esté viva, hoy voy a trabajar para ser serena. Mañana no sé si voy a estar. ¿Quisiera cumplir 100 años? Sí. Quisiera. ¿Voy a preparar el terreno para cumplir 100 años? Sí, porque mi mujer de 100 años ya vive, porque en el mundo cuántico es así, es infinito. Y para yo darle vida a la mujer de 100 años, yo tengo que empezar hoy. ¿Sí ve cómo es el infinito? El infinito es, la mujer del futuro está acá, mandándome información para que yo actúe hoy para tener las características que requiero tener para poder vivir más años. para cuidar mi vida y mi cuerpo, porque acaso no es más importante la vida y el cuerpo que cualquier cosa. Ya Tonycito no está, quedó aquí en mi imaginación. Él no lo ve usted, pero en mi corazón está. Y esta relación que yo tuve con Tony es una relación para la eternidad. Pero mientras estuvo vivo, es donde se hizo el trabajo. Esto ya es eterno. Aquí ya hay una eternidad, aquí ya hay un mundo infinito, pero por ahora este cuerpo es el que tiene que trabajar. Entonces, el colapso cuántico es una poderosa herramienta, puesto que es el mecanismo, que solo el ser humano, solamente nosotros, los seres humanos, podemos lograr hacer estas metamorfosis a nivel espiritual. Ahora me mostró Luisa un video que se llama Metamorfosis de la mariposa. Y ese video me enseñaba cómo el gusano se vuelve una crisálida y cómo la crisálida le salen alas y se convierte en una mariposa. Así vamos a hacer nosotras la metamorfosis mental. Utilizando la visualización cuántica, porque la visualización es cómo me quiero ver yo en el futuro. Y el ser humano puede transformar todas esas energías negativas, todas esas situaciones difíciles, toda esa afán, toda esa ansiedad, toda esa angustia la puede transformar a ser una metamorfosis. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? La facultad mental. La visualización cuántica es un estado mental. Tenemos que utilizar y empezar a trabajar en la mente, en la renovación del espíritu de la mente. Porque Dios está en la mente y en el área cognitiva del cerebro. Porque la mente de Dios está en el área donde están las altas vibraciones, las altas esferas. Y las altas esferas son de serenidad. ¡Qué maravilla! O sea que cuando uno tiene afán, ahí no está Dios, mi amor. Usted está ahí abajo en la tierra bregando a sobrevivir. ¿Verdad? ¿Ve? No sabía. ¡Llegó Isabel! ¡Qué emoción! ¡Llegó Isabel! ¡Hola! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a ver qué... Hoy elijo sembrar. Yo hoy elijo sembrar serenidad. ¿Por qué Marimelda? Porque mi defecto más grande es ser afanoso. Porque mi defecto más grande... ¿Quieren chisme? ¿Quieren saber cómo hice yo todo el desenlace del afán? Ah, pero tienen que decirme, sí Marimelda, yo quiero el chisme completo del desenlace de por qué usted y cómo se dio cuenta que era afanosa. Bueno, y si no, sigo trayendo a la profesora. Entonces, el ser humano lo puede lograr ya que es mediante una facultad mental de visualización cuántica, es decir, la imaginación. Entonces, tener, hacer visualización, entonces vamos a poner así, visualización cuántica es igual a imaginación. Imaginación. Y la imaginación es la mente donde está Dios. Porque si yo no tengo imaginación... Una persona que no tiene imaginación, una persona que no tiene ingenio, una persona que no tiene dos dedos de frente, es una persona que está viviendo en un infierno. ¿En serio? ¿Usted sí puede decir eso? Sí, yo sí lo puedo decir. Ay, cómo... Ay, a mí me gusta cuando llega Luisa porque Luisa siempre me dice chisme, chisme, chisme. Y a mí se me hace la agua a la boca cuando es el chisme. Chisme, 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 ok. Vamos a ver, voy a leer lo que me escribieron antes del chisme. Cuéntenme qué aprendieron hoy, muchachas. La visualización cuántica es un estado cuántico. Eso es muy importante. La... Mire esto, esto es muy importante, muchachas. La visualización cuántica es un estado cuántico en el juego donde existen múltiples posibilidades. Vea, yo escribo con los ojos cerrados. A ver, Marimelda, venga, 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 que es que eso me gusta. O sea que nosotros tenemos que empezar a activar la imaginación. Tenemos que empezar a activar el pensamiento de solución. Pensamiento de solución. Ah, esa palabra me gusta también. Vamos a escribirla. Pensamiento de solución. Enfóquese en la solución. Los problemas no te definen, mi amor. La define lo que usted es capaz de solucionar. Esa frase también me gustó. Oiga, la... Los problemas, los problemas no te definen, no. No te definen. No. ¿Sabe qué la define a usted? ¿Sabe qué la define a usted, mujer? Las soluciones a sus problemas. He dicho caso cerrado hasta luego que sé muy bien. Voy a leer lo que me escribieron. Claro, porque es que nosotros tenemos que pensar en las soluciones. Entonces, ok, ok, la puerta del carro se cerró. ¿Y entonces yo qué hago? Ay, todavía estuviera por allá, bien lejos, llorando. Porque la puerta del carro se me cerró y mi marido no apareció, mi amor. No crea que él apareció. Él no fue a salvarme. No fue. Ay, su marido es muy malo. Ay, María, yo con un marido de eso, yo ya lo había echado. ¿En serio? Díganme. Que no me oiga mi marido. Hola, amor. Él no está aquí. Voy a hablar de él. Bueno, si alguien conoce a mi marido, por favor no le vaya a decir que esto es secreto. Aquí no estamos, aquí no vamos a ir a contar lo que escucharon aquí. Como él no escucha el programa, entonces yo no tengo problemas. Pero vengo, venga que le voy a contar un chisme de él. Mentiras que no está. Espere, espere. Espere, yo, yo, mi hija. Que no me vaya a escuchar. Muchachas, yo pensé que me había quitado las llaves y lo que me quité fue el Cristo. Ay, no. Esta muchacha es loca. Era loca, era loca. Ahora soy serena. Ok, vamos a trabajar. ¿Quieren trabajar esto? Ah, no, mentirosas. Ustedes quieren saber todo el chisme. Esto es nuevo. Esto es nuevo, me lo compré. Casi no lo encuentro. Esta llave es nueva. Le saqué una copia a las llaves del carro. Solución. Pensamiento de solución. 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 ¿En qué me voy a enfocar? En la solución. ¿Y cómo voy a hacer? Con la solución. Lo que me define no son los problemas, es la solución. ¿Y qué me va a ayudar para la solución? La visualización cuántica. ¿Hasta ahí les queda claro? Ya viene el chisme. Ok, vamos a aplicar a la vida diaria, a la rutina diaria, el pensamiento de solución. Esa palabra me está gustando. Yo creo que yo voy a escribir sobre pensamiento de solución. Luisa, ¿cómo te parece si escribo algo sobre pensamiento de solución? Bueno. ¿Quieren que les cuente el chisme del carro? Completico. Ahora es feliz. Eso. Soluciones. ¿Y cómo estás? No, aquí solucionando mi vida. ¿Y cómo te va? No, pues buscando soluciones. Y una cosa muy importante, muchachas, que esa información me llegó hoy a primera mano, que es una cosa muy bacana. Escriba, escriba esto, por favor. Esperen, esperen que ya les voy a decir esto. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús. ¿Qué día es hoy del reto, muchachas? Día 33. ¿Qué aprendí? Aprendí que la visualización cuántica es un estado mental. Visualización. Visualización. Cuántica. ¿Por qué es cuántica? ¿Por qué es cuántica? Cuántica. Porque yo estoy involucrando el presente, el pasado y el futuro. Por eso. Porque yo estoy pensando en el futuro. Porque yo estoy aquí en el presente. Y porque también existí en el pasado. Porque yo contengo el tiempo en sí. Y yo hoy le mando información a mi niña del pasado y yo hoy le mando información a mi niña del futuro que va a ser una viejita de 100 años y la viejita de 100 años ya existe en el futuro y me manda información a mí aquí hoy. Y eso está comprobado científicamente. Y eso está comprobado científicamente. Pero si usted no tiene imaginación. No puede ver absolutamente nada. Esto fue lo que yo aprendí hoy. La visualización cuántica es un estado mental donde puedo verme en el futuro, puedo estar aquí en el presente y puedo verme en el pasado y estar en este movimiento. Viéndome en el futuro, estando en el presente con la herramienta del pasado. Y es una mujer cuántica porque yo me puedo ver de 100 años, muchachas. Porque Dios quiere que yo viva. Porque acaso no es más importante la vida y el cuerpo que cualquier cosa en el universo del mundo. ¿Qué es más importante en el mundo si no es mi vida y mi cuerpo? No hay nada más importante que su cuerpo, Tiana. No hay nada más importante que su vida, Tiana. Usted se muere y ya. Punto. Lo que usted no hizo aquí en la tierra. Hoy. Y no tiene efectos para la eternidad. Ya ha perdido su oportunidad. Entonces yo quiero establecer hoy una relación con Dios para la eternidad. ¿Por qué con la serenidad? Porque me di cuenta que uno de mis defectos más grandes es el afán. Y entonces, ¿qué pasó María Imelda con el chisme? ¿Si no lo va a contar o no? Ah, sí, sí, se lo voy a contar. Espérenme un momentico. Que es que... Iba a decir algo, pues se me olvidó. Vean, imagínate que yo salí con afán de aquí de la casa. Dejé la calma y la serenidad debajo de la cama. Me puse a hablar con Luisa por teléfono. Me puse a limpiar el carro por ahí, así que mientras que hablaba con ella. Puse esto normalmente, yo no me lo quito de acá. Por eso compré esta cosita, porque yo siempre tengo las llaves aquí. Y ese día me dio por quitármelas, por el afán, y ponerlas en el carro, limpiando con el trapito, y dejé las llaves adentro del carro. Y se me cerró la puerta del carro, y me quedé por fuera. ¿Qué opciones tengo? Utilizar la visualización cuántica, utilizar la imaginación, y utilizar el pensamiento de solución. Esas son las opciones que tengo. O haberme quedado allá, esperando que mi esposo vaya por mí, que mi hijo vaya por mí, que mi amiga vaya por mí, y resulta que no apareció nadie de los anteriores. Y de pronto mi amiga va a decir, pero es que no me llamaste, ¿por qué no me llamaste? Y yo, pues yo sabía que estabas trabajando, y yo estaba una hora y media. Y igual el carro iba a estar ahí alejos, y yo, ¿qué iba a hacer? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensamiento de solución. Pero un cerebro estresado no tiene pensamiento de solución. Un cerebro con miedo no tiene pensamiento de solución. Un cerebro angustiado no tiene pensamiento de solución. Ese cerebro está en el perfecto infierno, está enterrado en un pozo, en el desierto, agobiado y anulado, desvalorizado, perdido. Y para eso me sirvió, que se me cerraran las puestas del carro. Porque cada cosa que pasa tiene un entendimiento. Y entonces me puse a estudiar. Entonces ahí les voy a contar todo lo que aprendí. Solución no en el problema. A ver, es solución no, solución no en el problema, exactamente. A ti te define lo que solucionas. No te define tus problemas. Esa es la frase que me gusta. Me parece muy bien, interesante el tema de las soluciones. Enfocamos, enfocamos, exactamente. Chisme por completo, por favor. Pensamiento de solución. Vamos a hacer el pensamiento de solución. Listo. Entonces, yo tengo siempre, 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 tengo dos opciones. Me enfoco en el problema o me enfoco en la solución. Me enfoco en el problema o me enfoco en la solución. ¿En qué se va a enfocar, Fernanda, a partir de hoy, tía, tiana? Yo me voy a enfocar en la solución. La suerte que tenía el teléfono en la mano. Solución. Llamé a su esposo. Amor mío. Imagínate que se me quedaron las llaves en el carro y se me cerró el carro. Y ahí viene que me contestó mi marido. Yo ya le había dicho que sacaran las llaves. Eso fue lo que me contestó. Ustedes saben que es uno tirado por allá a una hora y media de la casa y que el marido le diga a uno que ella me había dicho que sacara las llaves, la copia de las llaves del carro. ¿Ustedes saben qué es eso? Y yo, ajá, y entonces. Y adivinen qué cara hacía. Mírenme la cara. Ok. Y además estoy por aquí muy lejos y estoy a otra hora y media de la casa. Ok. Ok. Hasta luego. El bolso, el bolso, el bolso con la plata dentro del carro. Vamos a despelucar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La suerte que estaba ahí hablando con Luisa. La suerte. Y Luisa me decía, tranquila. Tranquila, respire profundo y tome agua. Oiga, eso está súper bacán. Y yo le decía, Luisa, no tengo agua. Y ella me decía, no importa, respire profundo, respire profundo. Linda esa Luisa, hermosa. Yo te amo. ¿Sí ven que lo que uno siembra, recoge? ¿Sí ven? Y Luisa en ese momento me decía, no, tranquila. Y yo, espérate un momentico, yo llamo a mi hijo. ¡Santiago! Amor, imagínate que se me quedó la llave en el carro y se me cerraron las puertas, papi. Ah, mami, yo estoy trabajando. Ajá. Pero usted tiene copias, mami. No, no tengo copias. Y no sé qué hacer. Ah, pues yo estoy trabajando y me muero como una hora y media. Y entonces, pues no sé, mami. Tranquila, tranquila. Respire profundo. Camine, párese. Respire. Que no le vayan a dar un heart attack. Respire. Respire. Tranquila. Tiene que pensar en la solución. Ya no me dieron ganas de llamar a nadie. Y Luisa me dijo, yo fuera, pero estoy en Miami. Ok, Luisa. No entiendo, Luisa. Ok. Tranquila. Soluciones. Soluciones. Piensa en la solución. Piensa en la solución. Y entonces, me acordé que la otra vez yo regañé a mi hijo porque mi hijo botó las llaves del carro. Mami, ¿usted ha visto las llaves del carro? No, yo no sé, Santiago. Yo cojo su carro. ¿Yo qué voy a saber de su carro? Yo no sé. Ay, muy bien. Sí o no, que uno es un artista. Y Santiago me dijo, mami, solucioné el problema. Y yo, ¿cómo lo solucionaste? Porque siempre me gusta hablar de Santiago en solución, solución, solución. Y el niño mío me enseña lo mismo. Mami, solución, solución y solución. Y entonces, me dijo, llamé a una agencia donde hacen llaves de carros. Me vinieron a abrirle el carro y me hicieron una copia de la llave. ¿Y cuánto te cobraron? 300 dólares, pero me solucionaron el problema. Listo, se me prendió el bombillo. Santiago, ¿y cuál es la compañía? Ay, no, ¿cómo se escribe? No sé, eso es en inglés. Y enseguida no hablo inglés. Y entonces tengo que llamar a decir que me varé en español. Y ellos no hablan español. Entonces, yo tengo que traducir en inglés. Y me da dolor de estómago. Muchachas. La suerte es que este teléfono tenía batería y lo tenía conmigo en la mano porque estaba hablando con Luisa. Porque si no, el teléfono se me había quedado encerrado. Y ahí sí, yo no sé qué pasaría, pero no importa. Soluciones. Mi hijo me dijo cuál era la compañía. Llamé, hablé en inglés. Y me entendieron. Sí. Sí. I need to open the door. Sí. My door is closed. ¿A quién le ha pasado que no sabía hablar inglés, pero que en el momento difícil es? Yes, 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 I have the problem. I need to open the door. Yes. Yes, I am, I am, I am, and the direction, yes, the direction is for C2C's, Madison, East Madison, and Walgreens, and yes, Damon, Damon, Damon. This is the, this is the city, Damon, Damon. Okay. How many minutes? One hour? Oh my God. You can, 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 how I say it? Que vengan, mijero. I don't know. Okay. muchas gracias ok ok thank you very much thank you una paisa en Nueva York una paisa en los Estados Unidos varada una paisa que no sabía hablar inglés una paisa que tenía 20 años en el país pero no habla y por qué no pregunté usted tranquila muchachas listo Luisa sigue acompañando a Marimeida a ver Marimeida vamos a ver cómo vamos Marimeida haciéndome ejercicio mental eso Luisa oiga Luisa me pegó una acompañada que la verdad ahí dice uno wow qué belleza de Luisa Luisa tú eres hermosa tú eres divina me diste un acompañamiento y eso es lo que nosotras las mujeres estamos logrando con este grupo de mujeres porque Luisa me hizo coach Luisa me hacía coach y me decía respire respire ok bueno ¿cómo vamos? no Luisa sí ya llamé que se demoran media hora una hora ok ¿sabe qué hizo Luisa conmigo? ¿ustedes quieren saber qué hizo Luisa conmigo? pregunten y les cuento el chisme si no me preguntan qué hizo Luisa con usted no le cuento el punto es que se demoraron para llegar no media hora no 45 minutos se demoraron más o menos una hora en llegar se demoraron una hora en llegar sí una hora y media en llegar listo el muchacho habla inglés no habla español hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ah ah I need a de de opendedor 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 my kid y yo miraba por la ventana my kid is a ah cuando uno no habla inglés usa mucho los dedos y la señalización y me dice ah ah no ya no tengo que coger el teléfono ya llegó el muchacho hi how are you oh my god thank you thank you thank you ¿cómo no ayudarte si tú lo haces siempre? siembra y recogerás eso recogí I love you I love you entonces las llaves seguían en el carro y yo can you can you please um look 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 y yo lo miraba por la ventana look 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 que las llaves estaban allá ok how much is opendedor cuánto vale abrir la puerta how much is opendedor que la lo y me dice es a two fifty what oh my god no oh my god two five zero two five zero two five zero yes you open the door for two five zero yes oh my god but you you give me the the key yes ok ok you make the copy the key yeah ok 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 uh you pay me two five zero dollars now yes of course i know te toca pagar te toca pagar y entonces 250 dólares exactamente no te no no porque es que el traductor de google en ese momento yo ni pensé que tenía que usar el traductor y estas llaves yo necesitaba abrir el carro el punto es que el muchacho hizo lo que tenía que hacer abrió el carro me hizo la copia de las llaves mirenla acá mi esposo me regañó porque yo esta copia el sábado había ido por ahí a un sitio pero no había donde me las hicieran y yo el sábado le dije a mi esposo amor yo necesito tener una copia de las llaves pues fue lo primero que me dijo tan lindo mi divino y mi divino no apareció por ningún lado ni mi divino niño tampoco ni divino ninguno ¿por qué? porque las circunstancias son esas ellos estaban trabajando ellos estaban muy lejos estaban a una hora y media de la casa y yo estaba a otra hora y media de la casa quiere decir tres horas y tampoco tenía las copias de las llaves por lo tanto no me podían ayudar y mi hijo me enseñó a pensar en el pensamiento de la solución que fue lo que yo le enseñé a él toda la vida pero en el momento en que cuando el maestro está listo aparece el alumno y cuando el alumno está listo aparece el maestro que no sabe nada de lo que enseñó ¿les ha pasado? que tienen maestros que no saben nada pues a Luisa le pasó que fue mi maestra ese día y fue la persona que me ayudó y me apoyó a hacer un pensamiento sincrónico a enfocarme en la solución a tener una visualización cuántica a encontrar la salida al problema para ya terminar el cuento que ya me abrió el muchacho you pay me you pay me you pay me oh oh yes yes ay 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 ya tengo las llaves ya tengo el bolso thank you very much a mi mamá ña 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 chao solucioné el problema pero aprendí tanto muchachas aprendí tanto que ustedes no saben cómo aprendí y por eso volví a tomar y a retomar la decisión de ser una mujer serena porque el afán hace que usted pierda las llaves del cargo el afán hace que usted se choque el afán hace que usted cometa imprudencias el afán no sirve para nada el afán lo único que hace es meterte en un hoyo meterte en el pozo del desierto enterrarte dentro del desierto en el pozo más profundo del desconsuelo de la angustia del dolor y de la tristeza y una puerta cerrada significa también tiene un significado entonces ¿qué aprendí? pues me vine a estudiar mi hijita me vine a estudiar ¿quieren saber qué significan llaves? listo ¿qué problemas trae el afán? yo sé y yo sé de eso ¿qué problemas trae el afán? el afán trae pérdida de tiempo y de dinero ¿qué fue lo que yo perdí ese día? perdí tres horas de mi tiempo y doscientos cincuenta dólares ese fue el resultado de ser una mujer con afán ahora yo pregunto ¿quiero seguir siendo una mujer con afán o quiero convertirme y hacer una metamorfosis en mi vida y convertirme en una mujer serena pero cuando tengo que empezar a sembrar la semilla la serenidad hoy porque es que yo no estoy dispuesta otra vez a volver a cometer las mismas imprudencias por un espíritu que se llama el espíritu maligno del afán marí o sea que esos son espíritus que uno tiene y que ellos se van con uno usted los tiene que dejar de abajo en la cama y salir con el de la serenidad pero ese día salí con el de la afán y dejé el de la calma y el de la serenidad debajo de la cama que era lo que nos reíamos Luisa y yo ok y vamos a empezar a encontrar una solución mira yo te hago una pregunta ¿qué significa que se te pierdan las llaves? ¿qué significan las llaves? bueno las llaves significan autoridad control dominio responsabilidad compromiso ¿a quién le dan las llaves? a un niño que ya se está creciendo y que ya uno cree que es responsable y uno le da las llaves ¿a quién le dan las llaves? a las personas responsables a las que manejan el poder a las que más son más llegan más temprano a las personas con responsabilidad ¿y la puerta qué significa? la puerta significa que tu destino hay algo que te está la puerta este libro se llama las puertas del cielo están abiertas para ti ahí no necesitaba llaves pero es que esas puertas se me cerraron y yo dije ¿y ahora qué hice yo aquí que se me cerraron las puertas? ¿qué quiere decir cuando una puerta se cierra? quiere decir que hay un obstáculo quiere decir que hay un problema y que usted tiene que para atravesarlo tiene que pensar cómo solucionar ese problema entonces una puerta se cierra que puede ser el problema que usted cualquier problema que usted tenga en este momento pero yo tengo que tener un pensamiento de solución y de ahí fue donde salió ese pensamiento de solución cómo la cruzo cómo la atravieso cómo la traspaso cómo la abro con violencia quebrando el vidrio dañando la chapa forzando la puerta dañando el carro viniéndome para la casa en bus y llorando quedándome ahí aguardando frío y amaneciendo lo hice de la mejor manera que lo pude hacer Dios me dio la serenidad la tranquilidad y se solucionó pero también me hizo pensar qué puertas tienes que abrir que por miedo escondidos y miedos que tienes escondidos dentro de ti no te dejan abrir puertas qué puertas están al otro lado qué cosas hay al otro lado de esa puerta que tú por miedo no eres capaz de atravesar qué limitaciones tienes que tú no eres capaz de afrontar y entonces me di cuenta que también tengo muchos miedos y tengo muchas limitaciones y me di cuenta que esos miedos los tengo que trabajar y me di cuenta que soy una mujer era una mujer como me dice María Eugenia era una mujer afanosa y me di cuenta que trae el afán y este programa se va a acabar pero mañana continuamos muchachas porque esto es muy muy importante que ustedes lo sepan pero miren todo lo que aprendí miren me puse a estudiar que mañana les tengo que contar todo esto les voy a contar mañana vamos a estar en el capítulo número mañana vamos a aprender todo con respecto al afán el afán cuando una puerta se cierra ¿qué significa traspasar una puerta inútilmente? ¿qué significa estar dispuesta a hacer lo que tienes que hacer? ¿estás dispuesto a tomar la acción? ¿estás dispuesta a asumir la responsabilidad de atravesar esa puerta? porque estas puertas se cierran pero las tienes que abrir tú y una cosa que aprendió yo le tengo que entregar a Dios Dios no me quita el afán yo se yo se lo entrego a él tú entregale las cargas al Señor y él se hará carga de ellas eso lo aprendí hoy no lo había entendido yo decía no al afán ese es mío ese es mío ese es mío si yo no soluciono las cosas ¿quién? 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 y hoy dije ah no tenga yo le entrego el afán mi amor se lo entrego entregale las cargas al Señor y él se hará cargo de ellas y entonces entendí que era yo la que lo tenía que entregar vea Dios se las entrego mire vea tenga tome tome bien bien se los entrego yo soy la que le tengo que entregar las cargas al Señor él no me las va a quitar porque el trabajo de él es que decir ay Señor vea me rindo ¿sabe que yo no quiero seguir más afanada? porque ya me doy cuenta que el afán es una actitud que daña mi vida el afán es ambición es codicia es deseo vehemente por las cosas y el afán es una cosa que me va a dar un parataje y resulta que el afán me da ansiedad y aprendí mucho del afán y estoy estudiando acerca del afán y estoy estudiando acerca de 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 qué significa una puerta cerrada qué significa nos ocurren problemas como perder las llaves y la puerta cerrada para entorpecer la rotura la rutina diaria el tener este obstáculo me ayuda a encontrar un pensamiento de solución me ayuda a encontrar la salida tengo un problema cuál es la salida a ese problema que me está diciendo los tiempos de Dios son perfectos mi amor no son los suyos no es cuando usted diga que lo va a hacer es que los tiempos de Dios son perfectos y yo tenía tanto afán que perdí tres horas y 250 dólares me valieron las cosas le pregunto ¿le quedó clara la lección? ¿o quiere que le explique otro poquito más? no, no se preocupe yo ya entendí que el afán no me sirve para nada porque con el mismo afán pues yo pierdo tiempo ah, ya entonces usted va a seguir lanzándose de forma desbocada no, no, no tranquilo tranquilo yo, yo tranquila yo serena yo serena entonces usted va a dañar la puerta y la va alborotar y va a hacer y va a hacer lo que tiene que hacer y lanzarse de forma desbocada no, 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 no yo no yo me quedo aquí sentadita esperando no no cuando usted diga tan bonita la niña ay, entonces ¿qué va a hacer? no, pues cuando diga voy a tomar agüita para relajarme entréguele el afán a Dios hágase las preguntas los obstáculos ¿para qué son los obstáculos? los obstáculos son para que tú te detengas a pensar esa enfermedad que tienes es para que tú te detengas a pensar ese miedo que tienes es para que tú te detengas a pensar esa angustia que tienes es para que tú te detengas a pensar es para eso es para que te detengas y para que digas ok ¿por qué se me cerró la puerta? ¿por qué tengo esta angustia? bueno, listo yo entiendo ok, Dios te lo voy a entregar es para listo ok o sea deténgase a pensar y el pensamiento agota tu ingenio para vencer los obstáculos mujeres agoten su ingenio para vencer los obstáculos mañana les voy a seguir contando porque apenas les dije un pedacito porque miren todo lo que averigüé vean esta puerta que hay detrás de esta puerta para que se me cierran las puertas es que esto es tan bonito mira lo que escribió Mario genial Dios mío toma el control de mi vida y llévame en el hueco de tu mano que hermosura el afán el afán todo lo que me enseña me lleva al temor me lleva a la preocupación me lleva a la ansiedad muchachas hago de todas las maneras cuadros para entender y conocer el demonio del afán el espíritu maligno del afán que mora en mí y que yo quiero que more más bien la serenidad entonces yo quiero saber y conocer de este programa esto es un activador el afán es un activador de la ansiedad es un activador de la preocupación es un activador de la incertidumbre es un activador porque siempre estamos pensando en que no hay provisión y entonces no hay provisión y me gasté tres horas de mi tiempo más doscientos cincuenta dólares y para eso si había provisión ah ya ah mira que bonita la clase ay esa clase valió doscientos cincuenta dólares y mi amor eso valió ah que bonito y el temor y la angustia y la zozobra y el afán de poseer cosas que no son sino que se acaban que no que son perecederas y entonces caigo en la ambición caigo en la codicia y entonces encontré una palabra que con esto cierro programa hoy que dice no os afanéis no os afanéis pues diciendo no os afanéis pues diciendo así dice la palabra no os afanéis pues diciendo que comeremos y que beberemos hoy si acaso no es más importante tu vida y tu cuerpo que todas las cosas del mundo porque te afanás por tantas cosas en el mundo cuando realmente mira me pagas Marimelda oh my god que clase más bacana la que me dieron bueno muchachas mañana les sigo contando que tengo mucha información interesante miren todo esto afán y ansiedad cómo hacer para entregar porque también me di cuenta que yo soy la que tengo que decidir entregar no es que Dios me quite es diferente que Dios me quite a entregar son dos cosas totalmente diferentes muchachas mañana les voy a seguir con el cuento con el chisme es una cosa muy interesante y hoy solamente le doy gracias a esas llaves por haberse perdido a ese problema de haber cerrado el carro porque he recuperado el control porque me encontré que el control lo tiene Dios y no yo y que yo le tengo que entregar los problemas a él bueno eso es una eso es una clase muy chévere la verdad muy 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 bonita perfecto listo bueno chao muchachas que estén muy bien pensamiento de solución exactamente chisme completo por favor me quedó faltando parte del chisme pero mañana chao ya Maribel descremenda chao chisme chisme chisme